... Arranca, vamos a dejarlo hablar porque ya digo, se han expresado mucho y es el momento de decirle a la gente en estos próximos minutos por qué hay que votar a la lista de unidad progresista. Creo que la gente nos viene acompañando ya hace tiempo, dándonos su confianza y le agradecemos a todos los que nos dio los cañadenses y ahora le pedimos un favor más, que nos acompañen este próximo domingo porque la lista que nosotros encabezamos es una lista y un grupo político que viene trabajando hace muchos años en Cañada y que siempre con la misma coherencia. Eso en política lo decía Kike recién, por ahí no es fácil conseguir un acuerdo y no es fácil que una agrupación política se le pueda resaltar la coherencia y en eso, en nuestra agrupación política, creo que son dos valores fundamentales. La honestidad y la cuestión del trabajo diario es otra de las fortalezas que tenemos y de las virtudes y la militancia política, reivindicar la política como la herramienta necesaria para que la ciudad esté mejor y creo que eso los cañadenses nos lo han reconocido y nosotros le agradecemos. Y creo que este domingo con su voto lo que va a hacer es consolidar una alternativa de cambio en Cañada de Gómez que se va a dar este domingo y que se proyectará hasta 2019. Fernando Maduroni. Bueno, también hay que acompañar la lista de Unidad Progresista por el hecho de que, bueno, sumar a todo lo que decía Matías, nosotros hemos emprendido un camino que es el de trabajar por la ciudad, de dejar todo por la ciudad y revalorizar lo que venimos haciendo. Y el 2019 es nuestro objetivo, ganar la intendencia para transformar Cañada de Gómez para que no ocurran estos hechos que venimos relatando minutos antes de esta nota y, bueno, para acompañar nuestro proyecto. Perfecto. ¿Por dónde va a pasar el primer eje de trabajo en el caso de seguir siendo concejales? Bueno, nosotros el tema de los órganos de control y la transparencia en la municipalidad creo que es una de las cuestiones que está haciendo falta. Ya hemos presentado ordenanzas que han sido sancionadas y han sido vetadas y estamos trabajando, ya lo hemos presentado en el Consejo, lo que es el Fondo Municipal de Vivienda. Una realidad y una necesidad que tenemos los cañadenses, más de 2.500 inscriptos en el registro y está a la vista. Hoy el Plan Milote 1 ha sido un intento fallido. Hay muchísimas necesidades de vivienda y el Plan Milote no lo solucionó. Las viviendas, las escrituras nunca llegaron y hoy le están haciendo renunciar a los vecinos, los adjudicatarios, porque no han podido cumplir con esos requisitos que se le exigían que eran altísimos y que nosotros en el momento, en 2013, cuando se aprobaron, lo habíamos marcado. Cuatro años después el tiempo nos dio la razón. A ese proyecto le faltaba una pata, que es el financiamiento para la vivienda. Por eso muchos de los vecinos no pueden alquilar, vivir, pagar la cuota del terreno y construir. Lo que hace falta, el FOMUBI, que lo hemos presentado la semana pasada aquí, es una forma, una idea en la cual todos los candidatos pueden aportar, en el Consejo también, para redondearla y darle una solución a la vivienda, que es uno de los mayores problemas que tenemos en Cañada. ¿Qué otras cosas le faltan a Cañada de Gómez y que pueden solucionarse desde el Consejo? Optimizar los recursos. Los dineros de los cañadenses hay que optimizarlos, dejar de malgastarlos y centrarlos en lo que son los servicios públicos, porque hoy podemos ver que Cañada de Gómez es un desastre. Descentralizar lo que es maestranza, tener una cuadrilla para zona norte, una para zona sur y una para el centro, porque las realidades no son las mismas, y poder, optimizando los recursos, optimizar los trabajos y la calidad de vida de los cañadenses. ¿Esa optimización de recursos significa, como algunos plantean, cumplir el rol del Consejo de controlar la finanza de la municipalidad? Sí, hoy con el oficialismo con cuatro votos propios, lo que hace es votar los proyectos a libro cerrado, sin discutir, sin revisar, sin leer y sin la posibilidad de incorporar ninguna modificación. Esa votación a libro cerrado de los proyectos es de baja calidad democrática e institucional en Cañada de Gómez. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, lo que fue la modificación de la ordenanza tarifaria, le aumentó todas las tarifas y todos los impuestos a los cañadenses a libro cerrado en menos de 48 horas, apenas asumida la mayoría propia en el Consejo. Y le delegó facultades propias de los concejales al intendente municipal para que haga de los cañadenses lo que quiera con la tasa municipal. De hecho, en los últimos años, lo que va de esta gestión, lleva ya más del 2.600% de aumento de la tasa municipal. Bueno, ahí nosotros nos hemos plantado y muchas veces en soledad, dar la discusión, el debate. Por eso yo escucho a muchos candidatos, tal vez, diciendo esto mismo, pero cuando se daban las peleas en el Consejo, estaban ausentes. Entonces, esto de la campaña política y de la participación y de ser dirigentes, no es solamente 15 días o 30 días antes de una elección, se hace durante todo el año. Y si no tuve la suerte de que la gente nos acompañe para poder representar en el Consejo, tengo que trabajar durante el año, y el que está representando en la oposición y en minoría, como estamos nosotros, darle el apoyo, no dejarlo solo. Bueno, de eso también se trata, hacer política y marcar posiciones, como por ejemplo fue lo de la terminal. La terminal, en buena hora que se haya podido llegar al acuerdo con el Centro Económico, pero si no había una voz en el Consejo que defienda lo que muchos de los cañadenses no querían, que era la terminal en el parque municipal, hoy no estaríamos con el anuncio de la terminal en el Centro Económico y si iba a ser en el parque. Matías Chales, Fernando Modroni, muchas gracias. Gracias a usted. Una cosita más, Pablo, para agregar. 30 segundos. Para fiscalizar, que fiscalicen en cualquier fuerza política, pero para que vayan a fiscalizar, como ocurrió esto de las multas, tenemos miedo que pase cualquier cosa el domingo, así que que participe la gente, es defender su voto, es defender su voluntad y es defender también los intereses de Cañada de Gómez, así que que se acerquen voluntarios a fiscalizar en la elección para cualquier fuerza política. Que sea un buen comicio, en paz. En paz. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.